Sí, la verdad que es una alegría muy grande para toda la comunidad, para nosotros como Consejo Escolar y para todo el equipo directivo, que los estudiantes puedan volver a su casa después de un tiempo bastante importante, que puedan volver a su casa. Después de casi un año en donde tuvieron sus actividades en otros edificios escolares, ¿no? Sí, estuvieron, para no perder continuidad pedagógica, estuvieron trabajando en la Escuela Especial Nº 1 y en la Escuela Nueva Patagonia, ambas instituciones les agradecemos enormemente que los hayan recibido, pero bueno, está bueno volver siempre a casa, así que estamos felices. Contanos un poco de qué se trataron las obras que se realizaron aquí en el edificio. En realidad intervenimos en dos etapas, en principio se intervino con acomodar las aulas y reacomodar dos aulas, ampliarlas y hacer la pintura general del establecimiento. En una segunda etapa se intervino en obra de gas, se hizo toda la cañería nueva de gas, se hizo toda la cañería también de electricidad por bandejas y se trabajó en pluviales y canaletas. La verdad que sí, fue una obra muy esperada y sí, la idea es brindarle comodidad a ellos, a ellos que lo necesitan tanto. Un edificio muy tradicional aquí en la ciudad de General Roca, además que se encuentra muy bien ubicado, ¿no? Sí, es un edificio céntrico, es muy antiguo y bueno, hay que cuidarlo.